La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesucristo 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 Dios te ha dicho el mío cuore Yo cerco el tuyo No escondes que a mí sin hoy No sé cuore No escondes que a mí sin hoy No escondes que a mí sin hoy ¡Mite a ti toinio pa' ¡Josein koin tuopultu! Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo